Hola, yo soy Fernanda y estas son mis locuras. ¿Qué digo? ¡No voy a ir! ¡Papá! ¡Papá! ¡Legina! ¿Te acuerdas? ¡Adiós! ¿Cómo va? Esto es ahora que estoy yo, pero... ¡Aranque! 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 ¿Ves? ¡Ya! ¡Aranque! ¡La locura de veros! ¡Aranque! ¡¿Qué tal algo?! ¡Sel! ¡Sel! ¡Miris! ¡Que vuelta haya de carro! ¡Ay, güey! ¡No, otra! ¡Esa no me sale! ¡Otra! ¡Uy, no! ¡No se sale! ¡Ah, no más! ¡No me sale! ¡Sí! ¡Se puede! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Después de tres intentos este es el resultado! ¡Ya, ya, ya! ¡Después de tres intentos este es el resultado! ¡Sel! 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 ¡Ay, güey! ¡Ese fue el resultado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Preddy! ¡Preddy! ¡Presentando! ¡La selva, la candona! ¡Estoy en mis piel, Corsel! ¡Uuuy, Wuy! ¡Guysito, Dios! ¡Idiota! ¡Sancha! 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 Primero, la selva la cazorna en la... ¡Les presento la selva la cantona! Es que me va a salir un bicho. Pa, voy a correr, me... ¡Puta, madre! ¡Qué piso caca, wey! ¡Puede ya ni pedo! ¡Aaah! ¿Estamos aquí? ¿En la selva la cazorna? Es agua, es agua potable Ajá A ver, córrele, veo ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mierdue! Pero ahí nunca te puedo dejar ¡Aaah! ¡Mierdue, córrele, 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 córrele!